Familia hermosa, ¿cómo están? Yo soy Alio Chala Pingüina y hoy estoy hasta la Perla Tapatía, así es, en Guadalajara, Jalisco, en Intermoda. Si a ti te gusta el diseño, si a ti te gusta la moda, si tú eres emprendedor, esta cápsula te va a interesar, así es que acompáñame. Intermoda es una de las ferias del sector textil más importantes en toda América Latina. Se presenta lo nuevo en Tendencias, colecciones de diseñadores y creadores mexicanos a nivel nacional e internacional. Y así brindan la oportunidad de crear relaciones comerciales a nivel internacional, pero lo más interesante es que también apoyan a los nuevos emprendedores. Es precisamente el encuentro de negocios del sector de la moda, en donde tenemos en el piso de exposición a empresas que concurren en cada uno de los semestres. En esta edición tenemos 500 empresas en el piso de exposición y recibimos 10 mil compradores durante el evento. Todo esto sirve para reactivar la economía de nuestro sector. Cuatro días de exposición y venta, más de 8 mil compradores, 40 mil metros cuadrados de piso de exhibición, 10 pabellones que integran más de 600 marcas, Fashion Space, 13 exhibiciones de moda y 16 firmas nacionales e internacionales y más de 20 conferencias híbridas por si no puedes estar en Intermoda. Como es la parte de los desfiles de modas que antes eran tradicionales, ahora los transformamos en un área que se llama Fashion Space, donde se presentan todas las propuestas de parte de los diseñadores, tanto mexicanos como diseñadores extranjeros. Existen espacios de charlas especializadas de libre acceso para expositores y visitantes, en donde podrán capacitarse a través de expertos, como lo hizo Benito Santos, que nos encontramos aquí. Es un gran diseñador mexicano. Él expone temas relacionados con la moda y los negocios para ayudar a los nuevos emprendedores. Es una, digamos, mi experiencia. No es que sea así para todos, o no es que tenga que ser así para todos, pero es algo que le funcionó a Benito Santos. Es la exposición de negocios de moda más grande de Latinoamérica. Cuentan con 37 años de historia realizando muchas plataformas de manera ininterrumpida. Actualmente llevan a cabo dos ediciones al año, que son en enero y en julio. Esto es Intermoda. Y en la próxima edición vamos a vivir el ambiente de esta expo. Vamos a conocer y descubrir cuántos diseñadores mexicanos nos van a innovar con su experiencia con los colores.